El próximo 26 de noviembre a las 9.30 de la mañana en la cancha techada municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional celebrará el sorteo para el Servicio Militar Nacional de los Jóvenes Habilitados de la Clase 2005 y Remisos. En ese sentido, Jorge Gutiérrez Texta, coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, pidió a los jóvenes llegar temprano en ropa casual para ser testigos de la celebración de este sorteo que es obligatorio para todos los mexicanos. Para hacer la invitación a todos los jóvenes de nuestro municipio que se encuentran inscritos en esta Junta Municipal, a que nos acompañen el día 26 de noviembre a las 9.30 de la mañana, que vamos a llevar al cabo del sorteo para darle seguimiento a la liberación, como me acabas de decir. ¿Y en dónde se va a llevar a cabo este evento? Va a ser aquí en la cancha techada, que se encuentra a un costado del ayuntamiento. Obviamente, se pide puntualidad, porque ahora sí que los militares es lo primero que llevan ellos por delante. Claro que sí, estamos invitando a que lleguen a las 9.30 para que sea lo más pronto que se pueda y no hagamos esperar mucho, ya que vienen personas del Ejército Mexicano. ¿Hay muchos jóvenes que realizaron este trámite? En este año tenemos 146, de los cuales el Ejército nos otorgó 15 bolas negras, que son los que no marcharían, y 131 son los que van a marchar. Entonces es un sorteo importante, ¿no? La presencia. Sí, y pedirle a la ciudadanía que nos apoye alguna persona que tenga conocido, de algún joven que tramitó su cartilla, que nos lleguen a difundir la información para que se acerquen el día 26. El domingo va a ser. ¿Aún se sigue recibiendo documentación o ya se cerró? Cerramos siempre el 10 de octubre, las juntas municipales se cierran e iniciamos en enero, con este trámite de vuelta va a empezar en enero, se cierra el 10 de octubre, y para llevar a cabo el sorteo en noviembre. En noviembre, entonces, ¿no? No hay que, pues, faltar, pero y vestido normal, ¿no? Casual. Sí, para acercarse al sorteo pueden venir de cualquier manera, de vestido, y ahí, después del sorteo, el inspector les dará las indicaciones a seguir para lo de la liberación. Entonces, ¿próximo 26, a qué hora? El 9.30 de la mañana, en la cancha techada, 26 de noviembre. Ahí los esperamos a todos los jóvenes de nuestro municipio que nos acompañen para que les den seguimiento a su liberación desde su cartilla, que es muy importante. Al respecto, Gutiérrez Tecta sostuvo que es importante el trámite que realizan los jóvenes para este documento, que todos los mexicanos hombres deben de tener a la mano, pero ante todo, cumplir con el servicio militar nacional. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.